La pelota para Iniesta, toca después la que bonito para Cés, Cés para Navas, está por la otra parte Iniesta, Torres, Casiónce el centro de Torres, la bola para Cés, Cés para Iniesta ¡Vamos! 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 ¡Mejor able, celestial, divino, eterno, Iniesta! ¡Al once de juego! ¡Gracido diabólico Iniesta para el remate de una vida! ¡El beso de la gloria! ¡La caricia y la eternidad! ¡Y el respaldo por testigo al mundo entero! ¡Quiero llorar! ¡Quiero gritar! ¡Quiero abrazar a España entera! ¡Qué grande es nacer español! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin lo conseguiremos! ¡España 1! ¡Serás eterno y liberta! ¡Serás inmortal y liberta! ¡Holanda 0! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España!